Bienvenidos a la tercera y última sesión de esta capacitación en línea de RSAT, el mapeo de cultivos usando radar de apertura sintética y teledetección óptica. Mi nombre es Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y también instructora del programa RSAT. El jueves, el Dr. Christoph Osteer y Matei Rashisch nos hablaron del análisis de series temporales y de los datos listos para el análisis, y nos presentaron el Statistical API y las funciones de aprendizaje automático del Sentinel Hoop. La sesión de hoy se enfoca en el monitoreo del crecimiento de los cultivos mediante parámetros estructurales de los cultivos derivados utilizando imágenes de radar. Los instructores invitados de hoy son la Dra. Heather McNair, Emily Lindsay y Xiang Feng Xiao de Agriculture y Agri-Food Canada. Recuerden que habrá una tarea para esta capacitación. Las respuestas deben enviarse a través del formulario de Google al que pueden acceder desde la página de esta capacitación. La tarea está disponible a partir de hoy con fecha de entrega el 25 de abril. Se otorgará un certificado de finalización a quienes asistan a todas las sesiones en vivo y entreguen la tarea antes de la fecha límite. Recibirán un certificado aproximadamente dos meses después de la finalización del curso y lo recibirán de Marinés Martins. Los instructores invitados de hoy son la Dra. Heather McNair, Emily Lindsay y Xiang Feng Xiao, todas del Centro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Agriculture and Agri-Food Canada. La Dra. Heather McNair desarrolla métodos, modelos y algoritmos para monitorear el estado y la condición de suelos y cultivos utilizando datos de satélites multiespectrales, hiperespectrales y de radar de apertura sintética. Actualmente, dirige dos proyectos de investigación. Uno es la comparación de métodos basados en radares de apertura sintética para el monitoreo del tipo y el estado de los cultivos. Es el desarrollo de un sistema de monitoreo operativo para Canadá y más allá. El otro proyecto es la cuantificación de la productividad de los cultivos desde el espacio, una nueva métrica basada en satélites de radar para medir el desarrollo de los cultivos. La siguiente instructora, Emily Lindsay, fue quien presentó la demostración que verán hoy, pero el material fue armado junto con el apoyo de Xiang Feng Xiao. Así que Emily Lindsay es estudiante de doctorado en la Universidad de Carleton y especialista en teledetección del Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá. Su investigación actual se centra en mejorar el mapeo de los pastizales nativos y el foraje sembrado en Canadá mediante el uso de datos de radar. Emily vive en Ottawa, Ontario. Ahora, la doctora McNair, Emily Lindsay y Xiang Feng Xiao armaron el material, la presentación y la demostración en inglés. El equipo de ARCET y yo hemos traducido este material al español y yo lo estaré presentando. Sin embargo, ellas están en línea y estarán contestando sus preguntas al final de esta sesión. La primera parte de esta sesión fue armada por Heather McNair y la demostración fue armada por Emily Lindsay y Xiang Feng Xiao, pero fue presentada por Emily Lindsay. Así que primero haré un breve resumen de la primera parte. Empezaré con la introducción. Voy a explicar por qué estamos desarrollando un índice de vegetación SAR o SAR-VI, Índice de Vegetación Vegetation Index. A continuación hablaré de los parámetros de Sentinel-1 que obtendremos a partir de datos de radar para monitorear el estado de los cultivos. Después, explicaré cómo estamos calibrando ese índice de vegetación de radar frente al índice de vegetación de diferencia normalizada o NDVI. Y por último, haré una introducción al modelo de dinámica de la estructura de los cultivos. La segunda parte de esta sesión es una parte práctica, donde mostraré cómo preprocesar los datos de SAR de Sentinel-1. Explicaré cómo derivar estos parámetros cuasi polarimétricos a partir de los datos de Single Look Complex o SLC de Sentinel-1. Y por último, demostraré cómo calibrar el índice de vegetación de radar con el de NDVI. Hay una serie de objetivos de aprendizaje para esta sesión. Así que, después de participar en esta sesión, ustedes podrán exponer las ventajas de incorporar datos de radar con imágenes ópticas para evaluar el estado de los cultivos. Explicar cómo se utilizan los parámetros polarimétricos para evaluar también el estado de los cultivos. Resumir el flujo de trabajo para crear un índice de vegetación de radar que puede calibrarse con NDVI óptico para evaluar el estado de los cultivos a diario. Demostrar cómo realizar el preprocesamiento de imágenes de radar de Sentinel-1 para derivar los parámetros cuasi polarimétricos. Y por último, calibrar el índice de vegetación SAR con el de NDVI. Antes de comenzar con la parte técnica de esta sesión, quisiera establecer el contexto de por qué este trabajo es tan importante. Sigue habiendo incertidumbre sobre cómo exactamente el cambio climático afectará al sector agrícola. Y habrá oportunidades y desafíos. He enumerado aquí algunos de ellos en esta diapositiva. En cuanto a las oportunidades, esperamos que la agricultura se expanda en algunas regiones. Debido a los cambios de temperatura y precipitaciones, cabe esperar que se planten nuevos cultivos en nuevas regiones. Canadá, ya que es un país del norte, está habiendo algunos de estos cambios en los lugares donde se produce la agricultura. Sin embargo, el cambio climático planteará muchos retos. Prevemos un aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, sequías o tormentas violentas. Y es probable que estos fenómenos meteorológicos extremos afecten los rendimientos e incluso creen situaciones en las que los productores no puedan sembrar sus campos. También esperamos que haya una mayor prevalencia de plagas y patógenos. Eso significa que es probable que aumente la variedad, frecuencia y gravedad de las plagas y enfermedades. Debido a estos retos, es fundamental que seamos capaces de monitorear y comprender lo que ocurre en el sector agrícola. Eso significa entender lo que ha sido típico o normal para una geografía o una región específica, de modo que los productores y el sector agrícola puedan desarrollar estrategias de adaptación a estas condiciones climáticas cambiantes. Llevamos muchas décadas monitoreando la agricultura desde el espacio. El índice de vegetación de diferencia normalizada, o NDVI, se ha utilizado ampliamente en el sector agrícola como indicador indirecto del estado y la productividad de los cultivos. El NDVI es el cociente normalizado de la reflectancia óptica roja e infrarroja y ha sido correlacionado por muchos investigadores con indicadores de productividad para la agricultura. Por ejemplo, sabemos que el NDVI está correlacionado con el índice de área foliar, la clorofila a nivel de hoja y del docel, así como la biomasa total sobre el suelo. A nivel mundial, hay muchos sistemas operativos que se han construido en torno a una secuencia temporal de NDVI. Y aquí pueden ver enumerados algunos de estos ejemplos, pero hay muchos otros ejemplos. Por lo general, estos sistemas están proporcionando una métrica de la condición actual de los cultivos y esto es realmente crítico. Estos sistemas operativos están produciendo esa métrica en relación con las condiciones normales. Y esa normalidad es muy específica para una región, una ubicación, así como un momento en la temporada de crecimiento. Esto significa, por ejemplo, que el NDVI de un campo en un lugar no es necesariamente comparable con el NDVI de otro campo en otro lugar. Sabemos que el NDVI cambia a lo largo del periodo vegetativo. Aquí tenemos un ejemplo concreto de uno de estos sistemas operativos utilizando como ejemplo el programa canadiense. Lo llamamos el Programa Canadiense de Evaluación del Estado de los Cultivos, o CCAP por sus siglas en inglés. El CCAP es un programa de Statistics Canada con el fin de monitorear operativamente toda la extensión agrícola de Canadá. El Departamento de Agricultura y Agroalimentación de Canadá ayuda a Statistics Canada en el desarrollo de este sistema operativo. CCAP es un servicio increíblemente importante para Canadá, al que acceden todos los niveles de gobierno federal y provincial, por ejemplo, agencias de comercialización, compañías de seguro, de cosechas, investigadores y los propios productores agrícolas. El CCAP proporciona datos fiables, objetivos y puntuales sobre el estado de los campos de cultivo, así como sobre el estado de los pastos y pastizales de toda la extensión agrícola de Canadá y también de la parte subterrónial de Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta que se trata de un ejemplo canadiense y que hay muchos de estos sistemas operativos que funcionan a escala nacional y que también son suministrados por organizaciones internacionales. CCAP estima el NDVI creando un compuesto de siete días de datos, inicialmente de datos del satélite AVHRR de NOAA y más reciente de datos de MODIS. Estos productos se crean semanalmente y tenemos entonces una estimación de NDVI cada semana debido a los satélites que se están utilizando. Estos productos se generan a una resolución relativamente baja, para MODIS, por ejemplo, 250 metros de resolución espacial. A la derecha pueden ver una captura de pantalla de lo que está disponible a través del programa CCAP. Y como pueden ver, CCAP proporciona mapas. Este es un ejemplo a nivel de píxel, pero también CCAP proporciona información tabular, así como gráficos de NDVI a través de la temporada de crecimiento. CCAP compara la condición actual con la normal histórica. En el caso de CCAP, la normalidad histórica se remonta a 1987 para AVHRR y a 2000 para el satélite MODIS. En Canadá, CCAP se ejecuta desde la semana juliana 15, que es aproximadamente el inicio de la temporada de crecimiento de cultivos en Canadá, hasta la semana juliana 41. Este es un ejemplo concreto del programa CCAP. En el lado izquierdo pueden ver un producto de CCAP. Corresponde a la semana del 2 al 8 de agosto de 2021. Tengan en cuenta lo que mencioné anteriormente, que los productos de NDVI son generados en relación con lo normal. Así que lo que podemos ver en la primera semana de agosto de 2021 es que a través de la región, de esta región, que son las praderas canadienses, así como en el norte de Estados Unidos, el NDVI para estas tierras agrícolas es mucho menor de lo que se esperaría históricamente para NDVI en esta región. Los valores de NDVI más bajos de lo normal están correlacionados con lo que sabemos que ocurrió en esta área, en 2021. Así que en 2021 hubo una reducción significativa en la producción de canola, que es un cultivo muy importante para Canadá. Y la producción de trigo se redujo en casi un 35%. Esto se debe a la grave sequía que ocurrió en 2021 debido a la falta de lluvia durante periodos de la temporada de cultivo, así como también las temperaturas superiores a la media durante toda la temporada. Además, al comenzar el periodo de cultivo, la humedad del suelo era mucho más baja de lo normal en esta región, lo que creó las condiciones de sequía. Abajo a la derecha pueden ver un gráfico generado por CCAP. La línea en azul es el NDVI normal para esta región en particular y la línea en verde es el NDVI que se registró para 2021. Lo que es notable es que al comienzo de la temporada de crecimiento para esta región en particular, el NDVI para 2021 estaba a la par con el NDVI histórico. Luego vemos una disminución significativa del NDVI en 2021 debido a las condiciones de sequía. Hay una serie de limitaciones para estos sistemas ópticos del estado de los cultivos. Por ejemplo, he mencionado que obtenemos un valor de NDVI por semana. Así que estos valores de NDVI se pueden proporcionar a nivel de píxel, a nivel de 250 metros o para una unidad administrativa. Las pilas de 7 días se utilizan para mitigar la nubosidad. Se apila una imagen de cada día durante 7 días y se asume que durante ese periodo de 7 días habrá al menos un día en el que ese píxel estará libre de nubes. Estas pilas aprovechan los satélites ópticos como AVHRR y MODIS que proporcionan datos diarios, pero la desventaja, por supuesto, está en la resolución espacial. Por ello, la mejor resolución que podemos obtener es de 250 metros o más si pensamos, por ejemplo, en AVHRR. Con estas resoluciones no podemos evaluar el estado de los cultivos a nivel de campo porque un solo píxel contendrá varios campos y probablemente varios tipos de cultivos. A la derecha tenemos otro ejemplo del programa CSAP. Delineado en rojo, se trata de una región agrícola censada. Estos sistemas de monitoreo pueden proporcionar NDVI a nivel de píxel o a nivel administrativo. En Canadá, el nivel administrativo se denomina la región del censo agrícola y esta región estadística contiene varios campos. Así que obtenemos un valor de NDVI por región y un valor de NDVI por semana juliana o número de semana. Así que, en resumen, estas son algunas de las limitaciones de estos sistemas ópticos. Por eso estamos estudiando el radar de apertura sintética para determinar si se puede proporcionar información adicional sobre el estado de los cultivos. Se ha investigado mucho sobre el desarrollo de índices de vegetación a partir de datos de radar. Y uno de los más conocidos es el índice de vegetación por radar, RBI, creado por Kim y Van Zil. Ese es un ejemplo. La doctora McNair y su equipo ha estado buscando un enfoque alternativo a algunos de los otros enfoques que pueden encontrar en la literatura. Y la idea es tratar de crear un SAR-VI que permita integrar la información de SAR en los productos operativos que utilizan NDVI. Estos sistemas llevan décadas funcionando. Así que es muy importante incorporar al radar a estos sistemas que ya son operativos. Y al integrar radar en estos sistemas existentes, se fomenta entonces la adopción por parte de la comunidad. Y hay una serie de clientes que dependen de sistemas basados en imágenes ópticas, por lo que no es una opción pedirle a estas comunidades que desechen un sistema operativo existente y adopten un sistema basado únicamente en radar. Así que no estamos pensando en sustituir los sistemas actuales. Como ya he demostrado, tenemos que examinar el estado de los cultivos en relación con los valores normales históricos. Así sabremos lo que es típico en una zona geográfica concreta y en un momento determinado del periodo vegetativo. Así, por ejemplo, cuando Moody sustituyó a ABHRR en el sistema CCAP, se realizó una calibración entre las dos fuentes de datos para poder seguir aprovechando esas normas históricas. Y por eso el CCAP mide la normalidad para una semana y una geografía específica utilizando los datos de los últimos 35 años. Por eso, el objetivo de este trabajo es crear un índice de vegetación de radar que pueda calibrarse con el NDVI óptico y que se integre al sistema o a los sistemas existentes. Sabemos que los sensores ópticos y de radar responden a diferentes características de los targets o de los objetivos en la superficie. Pero existen algunos vínculos entre estas dos fuentes de datos. La reflectancia infrarroja visible responde a la pigmentación y a la estructura de las plantas, tanto a escala de hoja como de docel. Entonces, en lo que respecta a la estructura de las hojas, podemos observar una correlación entre la reflectancia y aspectos como el área y la orientación de las hojas, especialmente cuando pensamos en escalas de satélite. Los sensores de radar responden al contenido dieléctrico o de agua del objetivo o del target, pero la dispersión de las microondas también se ve afectada por la geometría de los objetos en la superficie. Y esa geometría dicta no solo la intensidad de la retrodispersión que recibe el sensor, sino también las características de la dispersión angular. Así que, en el caso de las copas de los árboles, hay que tener en cuenta el tamaño y la forma de las hojas, así como su orientación hacia la señal de entrante de radar. La retrodispersión de radar también se ha correlacionado con parámetros biofísicos relacionados con la estructura de los cultivos. Hemos visto correlaciones entre la retrodispersión y las características de dispersión y el área foliar y la biomasa. Por ello, en la estructura de la cobertura vegetal, existe un vínculo entre la señal de los sensores ópticos y de radar. En la sesión de hoy, vamos a utilizar datos polarimétricos, y hay una muy buena razón para ello. Este tipo de datos proporciona una caracterización más completa de la dispersión de la señal de radar. Por lo tanto, no solo observamos la cantidad de energía dispersada hacia el satélite, sino que también recopilamos información sobre cómo el docel está afectando esas ondas dispersadas. La estructura del docel está estrechamente relacionada con el desarrollo de los cultivos, como por ejemplo la fenología y la biomasa. Y debido a ese vínculo entre las características de dispersión y la estructura de los cultivos, es por lo que los datos polarimétricos son muy interesantes y útiles para detectar el crecimiento de los cultivos, así como la acumulación de biomasa. En el lado derecho está la gráfica del flúo de procesamiento que vamos a utilizar en esta sesión. Estaremos utilizando datos de Sentinel-1. La selección de características es una opción y hablaremos de eso dentro de poco. A continuación, entonces, resumiré el desarrollo de esa calibración entre el índice de vegetación de radar y el NDVI. ¿Cómo ajustamos el índice de vegetación de radar a un modelo de dinámica de la estructura de los cultivos? Y luego, ¿cómo podemos utilizar ese modelo de dinámica de la estructura de los cultivos para proporcionar estimaciones diarias del estado de los cultivos? Antes de entrar en el procesamiento de los datos de radar, quiero repasar rápidamente las diferencias entre los datos totalmente polarimétricos o quadpole y los datos cuasi-polarimétricos o pseudo-polarimétricos. Los sensores totalmente polarimétricos transmiten dos ondas polarizadas ortogonalmente. Normalmente son ondas lineales, horizontales y verticales, pero pueden ser dos ondas ortogonales. Estos sensores reciben dos ondas ortogonales de retorno y, típicamente, horizontales y verticales. Y lo que es muy crítico para la polarimetría es que los sensores miden la fase y esa fase es retenida durante el procesamiento de la señal. Los datos single-loop complex pueden almacenarse en muchas formas, en muchos formatos diferentes. Un formato, por ejemplo, podría ser la matriz de covarianza de 3x3. Esa matriz de covarianza de 3x3 tiene nueve elementos y eso nos ayuda a guardar todas las características de la dispersión del target u objetivo. Ejemplos de datos quad-pole son datos del satélite canadiense Radarsat 2 y los modos quad-pole también están disponibles en la misión canadiense Radarsat Constellation o RCN. En términos de modos quasi- o pseudo-polarimétricos, el sensor transmite una sola polarización. Podría ser, por ejemplo, la polarización lineal vertical o podría ser una polarización circular, pero solo hay una polarización transmitida. Dos ondas polarizadas ortogonales se miden en el retorno y, de nuevo, por lo general, vertical y horizontal. Pero, nuevamente, lo importante es que la fase se mida y se conserve durante el periodo de procesamiento de los datos de la señal. Los datos SLC también pueden almacenarse en una matriz de covarianza, pero esta vez se almacenan en una matriz de covarianza de 2x2. Tenemos, por supuesto, menos información y esa matriz de covarianza de 2x2 solo tiene 4 elementos. Por lo tanto, guardamos algunas de las características de dispersión, pero no todas las características que obtendríamos de los datos de quad-pole. Ejemplos de este modo son los datos SLC de polarización dual de Sentinel-1. La misión RCM también tiene un modo polarimétrico compacto y, en ese modo, RCM transmite una polarización circular y recibe dos polarizaciones lineales. Hemos completado este análisis utilizando datos totalmente polarimétricos de RadarSat 2, así como datos de SLC de Sentinel-1. En esta sesión nos centraremos en los datos SLC, dado que esta constelación está proporcionando coberturas consistentes. Los datos SLC de Sentinel-1 tienen dos polarizaciones. Estas polarizaciones son VB y VH. Y esos datos se pueden almacenar en una matriz de covarianza de 2x2, la cual pueden ver en esta diapositiva. Y pueden ver que tiene cuatro elementos. Esa matriz de covarianza de 2x2 se preserva, o en esa matriz se preserva la fase, y cada píxel tiene tanto un componente real como uno imaginario. Por lo tanto, tiene un componente de intensidad y tiene un componente de fase. Entonces, usando esa matriz de covarianza de 2x2 podemos derivar algunos parámetros de dispersión que son similares a los parámetros totalmente polarimétricos, pero en algunos casos no son exactamente los mismos. Y hablaremos de eso en un minuto. En esta tabla hay una lista de algunos parámetros polarimétricos y la definición y fórmula matemática de cada uno de ellos. Algunos softwares puedan que tengan otros parámetros polarimétricos que pueden ser derivados de datos de Sentinel-1 y de datos totalmente polarimétricos. Pero aquí hemos optado por seleccionar estos pocos parámetros polarimétricos, ya que a través de diferentes investigaciones hemos podido entender cómo estos parámetros están respondiendo a los doseles de los cultivos. Y estos parámetros han mostrado una sensibilidad al tipo de cultivo y también al crecimiento del cultivo. Y por eso nos centramos en ellos. A continuación voy a resumir cada uno de ellos y hablar un poco acerca de lo que significan estos parámetros y cómo responden a la cobertura vegetal. Y aquí les muestro una serie de ejemplos de datos de Sentinel-1 de nuestra área de estudio. Y esta área es Carmen, Elm Creek, Manitoba, en el oeste de Canadá. Y esta también será el área de enfoque para el ejercicio práctico. En Carmen, Manitoba, hay entre 20 y 25 tipos de cultivos diferentes. Pero la superficie cultivada está dominada por estos cuatro cultivos que ven aquí. Soya, trigo, colza y maíz. Y he proporcionado estas fotos de estos tipos de cultivos para ilustrar que estos cultivos tienen estructuras muy diferentes. Ciertamente, la biomasa total sobre el suelo es diferente entre estos diferentes tipos de cultivos, pero las estructuras también son diferentes. Así que el tamaño de las hojas y cómo están orientadas son muy diferentes. Y estas estructuras dentro de cada cultivo cambian significativamente a medida que los cultivos crecen. Y recuerden que he mencionado que la dispersión polarimétrica es muy sensible a la geometría. Y es por eso que estos parámetros polarimétricos son realmente informativos en términos de monitoreo de cómo los cultivos están creciendo. Comenzaremos con los parámetros de intensidad. Como he mencionado, nos centraremos en los datos de polarización doble, V, V y VH, de Sentinel-1. Así que en este caso podemos derivar la intensidad de retrodispersión y también podemos crear una relación de polarización. También podemos calcular el span o la potencia total. Y esa potencia total sería la intensidad total de cuatro canales si estamos considerando un radar totalmente polarimétrico o de dos canales si estamos considerando datos cuasi-polarimétricos. Por ejemplo, si tenemos datos cuerpo, el span es la intensidad total de las cuatro polarizaciones lineales. Para datos cuasi-polarimétricos, span es la suma de las intensidades de V, V y VH. Así que notarán enseguida que nos referimos a span tanto para sensores cuasi-polarimétricos como totalmente polarimétricos, pero la información no es la misma, aunque se definan de la misma manera. Por ejemplo, con Sentinel-1 de dos polarizaciones, no hay intensidad HH que se registre, por lo que falta el span o intensidad total. HH es probablemente la polarización menos importante para el monitoreo de cultivos, pero sin embargo falta en esa potencia total. A la derecha hay una imagen de span o intensidad total de nuestra área de estudio en el oeste de Canadá durante la primera semana de agosto. Así que todos estos ejemplos que voy a mostrar son del mismo lugar de estudio y la misma semana en la temporada de crecimiento. La misma fecha, o sea, la misma fecha, que es la primera semana de agosto. Por lo tanto, se espera un bajo span o baja potencia total cuando tenemos suelos desnudos o sin vegetación. Y la razón es que cuando no tenemos vegetación, no hay dispersión por volumen. A medida que crecen los cultivos, la cantidad de dispersión aumenta porque tenemos una mayor contribución de la dispersión múltiple y la dispersión de volumen debido a ese docel creciente. El grado de polarización es un parámetro polarimétrico muy interesante. Vamos a retroceder un poco y pensar en cómo los sensores de radar propagan la energía. Cuando una señal o señales de microondas son propagadas por un sistema de radar, esa onda propagada está completamente polarizada. Eso significa que la polarización que se transmite es fija. Cuando esa onda completamente polarizada y transmitida interactúa con un objetivo, un target, como por ejemplo el docel de un cultivo, entonces esa onda es dispersada por muchos elementos diferentes dentro de ese docel, como las hojas, los tallos, la fruta, las semillas, etc. Esa onda totalmente polarimétrica va a ser dispersada en todas las diferentes direcciones y debido a ese efecto de dispersión múltiple variará la fase y la polarización de la onda dispersa. La dispersión múltiple resulta en una onda dispersa que está solo parcialmente polarizada y parcialmente despolarizada y eso se mide con este parámetro llamado grado de polarización o DOP, degree of polarization. Y esa relación entre la dispersión polarizada y no polarizada varía de un tipo de cultivo a otro. Pero lo más importante es que el grado de polarización también cambia a medida que crecen los cultivos. Por lo tanto, a medida que cambia la fenología o las condiciones en el docel, entonces también cambian. Y en esta diapositiva estoy mostrando algunas fotografías de un campo de colza. Al principio de la temporada se ve una gran cantidad de suelo. La planta de colza es pequeña durante la etapa de desarrollo de la hoja. Las hojas son pequeñas y la cobertura total de ese campo es bastante pequeña en términos de cultivo. Luego, a medida que la planta de colza madura y crece, la planta crece en términos de su biomasa y la estructura se vuelve más compleja. En la parte inferior hay un gráfico de algunas de investigaciones que ha hecho la doctora McNair que muestran cómo cambia el grado de polarización a medida que cambia el docel de colza. En el eje X estamos mostrando el día durante la temporada de crecimiento y en el eje Y se muestra el grado de polarización como un porcentaje. Vemos que al principio de la temporada, durante el desarrollo de las hojas, el grado de polarización es bastante alto. Entre el 70 y 90% de la energía dispersada está todavía polarizada. Pero, vemos que a medida que la estructura del docel se vuelve más compleja, la planta de colza entra en floración y comienza a desarrollar sus semillas. La cantidad de energía que se dispersa se vuelve más despolarizada. Así que, este parámetro del grado de polarización es realmente interesante cuando se utiliza para monitorear el desarrollo de los cultivos. Existen cuatro parámetros de Stokes. El primer parámetro de Stokes representa la intensidad total de la retrodispersión del radar, tanto la parte no polarizada como la polarizada. Así que, el primer parámetro de Stokes equivale al span, o a la potencia total. Hay tres parámetros de Stokes adicionales. Uno, dos y tres. Y estos son, estos otros tres parámetros de Stokes describen las propiedades de la porción polarizada del campo electromagnético. Hablemos de los otros tres parámetros de Stokes. Estos son un poco difíciles de entender exactamente desde una perspectiva de las características del docel que están causando las respuestas en la señal de radar. Así que, lo que hemos encontrado es que es más útil tratar de interpretar las respuestas de estos parámetros de Stokes juntos. Y he proporcionado la definición de cada uno de estos parámetros. El primer parámetro de Stokes es la diferencia de potencia de los dos canales de recepción, en nuestro caso H y B. El segundo parámetro es la dominancia de la polarización lineal a 45 grados de inclinación sobre una polarización lineal negativa a 45 grados de inclinación. El tercer parámetro de Stokes es la dominancia de la polarización circular derecha sobre la polarización circular izquierda. Pero lo interesante es el comportamiento de los parámetros de Stokes en conjunto para monitorear el desarrollo de los cultivos. Estos gráficos son ejemplos de un campo de trigo en el lado izquierdo y en el lado derecho un ejemplo de cómo estos tres parámetros de Stokes se comportan para un campo de canola. Y una vez más, en el eje X está el día durante la temporada de crecimiento y en el eje Y los parámetros de Stokes mostrados en sus valores absolutos. Y he resaltado para ambos cultivos diferentes etapas de desarrollo. El tercer parámetro de Stokes es la línea sólida y los parámetros de Stokes 1 y 2 son las líneas discontinuas. Lo que vemos es que ya que las copas de los cultivos están experimentando cambios estructurales, el comportamiento de los parámetros Stokes también está cambiando. Por lo tanto, esto también puede ser útil en términos de monitoreo de desarrollo de cultivos. El grado de polarización lineal no es lo mismo que el grado de polarización. El grado de polarización lineal hace referencia solo a la dispersión polarizada y mide el porcentaje de la dispersión polarizada linealmente. Así que esto no es solo horizontal o verticalmente polarizada, pero podría ser cualquier polarización lineal independientemente de ese ángulo de orientación. Por lo tanto, podemos pensar, por ejemplo, si hay características lineales en el docel, que el grado de polarización lineal puede ser mayor. Piensen nuevamente en esas fotos de los cultivos soya, trigo, canola y maíz y el hecho de que el predominio de las estructuras lineales son diferentes entre los diferentes tipos de cultivo y la linealidad de las estructuras del docel también va a cambiar a medida que los cultivos se desarrollan. Aquí, el lado derecho, es un ejemplo de los datos de Sentinel-1 de esa primera semana de agosto, donde hemos calculado el grado de polarización lineal. Entropía. Cloud Poitier desarrolló la decomposición de cloud que proporciona productos de entropía, alfa y anistropía a partir de datos totalmente polarimétricos. Posteriormente, Cloud desarrolló una versión de polarización dual de este método de descomposición que puede ser aplicado, por ejemplo, a los datos de SLC de Sentinel-1. Y nuevamente, entonces, pensemos en nuestra matriz de covarianza que solo tiene cuatro elementos y esto limita la información que podemos obtener de esta descomposición. A solo entropía y alfa. La entropía es una medida de la aleatoriedad de la dispersión de punto a punto dentro del target o objetivo. Y realmente define la predictibilidad y las características de dispersión. Y esta predictibilidad va a disminuir a medida que los cultivos se desarrollen. Entonces, si tenemos un campo agrícola, cuál es la predictibilidad de cómo se dispersan las microondas de radar de un punto a otro. Al principio de la temporada, cuando el docel es bastante pequeño y hay mucho suelo expuesto, la dispersión es más predecible, pero a medida que la estructura del docel se desarrolla y se complica, será más difícil predecir cómo se dispersan las microondas de un punto a otro dentro del docel. La entropía de Shannon es también un parámetro muy interesante que puede derivarse de los datos polarimétricos. Y este parámetro en particular es la suma de dos contribuciones relacionadas con la intensidad, así como con el grado de polarización. Sabemos que los doceles de los cultivos crean muchos mecanismos de dispersión. Por lo tanto, dentro de un docel de cultivo puede haber dispersión singular del suelo o de una hoja grande, pero a medida que ese docel crece, es probable que veamos más dispersión doble y múltiple. El punto aquí es que dentro de un docel de cultivo es probable que haya varios mecanismos de dispersión diferentes. El ángulo alfa indica cuál de estos mecanismos de dispersión es el dominante. Así que, de nuevo, al principio de la temporada, cuando tenemos más suelo expuesto y un docel más pequeño, podemos tener un predominio de dispersión simple. Pero a medida que el docel se desarrolla, podemos anticipar que la dispersión múltiple y de doble rebote aumente. La imagen de la derecha es alfa, derivada de Sentinel-1, adquirida a principios de agosto sobre la misma región de interés. Y pueden ver dónde hay áreas de dispersión dominante y cuáles podrían ser estos mecanismos de dispersión dominantes. La imagen a la izquierda es la entropía de Shannon normalizada. Por lo tanto, normalizamos la entropía de Shannon entre 0 y 1 y lo que es inmediatamente obvio es la cantidad de información de este parámetro. Podemos ver, sin duda, la entropía de Shannon detecta diferencias en el tipo de cultivo de campo a campo. Pero incluso, dentro de los campos, podemos ver que la entropía de Shannon detecta diferencias de cambios en el desarrollo de esos cultivos. Por lo tanto, este es un parámetro realmente útil. En el lado izquierdo se encuentra el segundo eigenvalor o valor propio. Es la suma del primer y segundo eigenvalor que representa la potencia total. El segundo eigenvalor representa la mitad de la intensidad del componente no polarizado de la onda dispersa. Entonces, el grado de polarización lineal describe la linealidad de la dispersión polarizada. El segundo eigenvalor describe la cantidad de dispersión polarizada. La razón por la que he mostrado este parámetro en particular es que en nuestros estudios de modelado hemos encontrado que el segundo eigenvalor tiene cierta sensibilidad al desarrollo de los cultivos específicamente durante puntos específicos o puntuales de desarrollo. He mencionado la selección de características como una opción. Como acabo de describir podemos derivar una serie de diferentes parámetros polarimétricos de los datos de SLC de Sentinel-1 a partir de nuestra covarianza de 2x2. Sin embargo, sabemos que estos parámetros pueden tener correlaciones cruzadas y ofrecer información redundante. Si tenemos un gran número de variables que están altamente correlacionadas y tenemos un gran número de estas variables de estas capas esto puede resultar en un sobreajuste del modelo. Por lo tanto, una vez que hemos derivado los parámetros polarimétricos hay una opción para hacer una selección de características y esto se puede hacer aplicando algoritmos de selección de características. Hay varios algoritmos disponibles usamos el algoritmo LASO como ejemplo. Así que pueden preseleccionar las características para eliminar esas capas redundantes de información o pueden indicarle a los modelos de aprendizaje automático que seleccionen las mejores capas o las mejores características. Durante esta sesión no vamos a aplicar esta selección de características pero esta es una opción para que ustedes puedan reducir el número de parámetros que entran al modelo. Tenemos datos de Sentinel preprocesados y hemos derivado todos nuestros parámetros cuasi polarimétricos que acabo de describir. La otra fuente de datos que necesitamos en esta calibración son las de NDVI así que en este ejercicio en particular estamos utilizando datos de Sentinel-2 para calcular NDVI. En nuestro modelo lo hemos aplicado a seis tipos de cultivos diferentes así que hemos desarrollado ecuaciones de calibración para cada uno de los seis tipos de cultivos y también hemos desarrollado un modelo de calibración global. Así que de nuevo el preprocesamiento deriva los parámetros polarimétricos de radar de los datos de SLC de Sentinel-1 y NDVI de Sentinel-2. Aquí es donde se considera si desean aplicar la selección de características para reducir el número de parámetros que entran al modelo. Y hemos hecho este modelado sobre una parte de la imagen. Hemos tomado los datos de NDVI de Sentinel-2 y aplicado un proceso de segmentación para crear objetos dentro de la imagen. La razón por la cual hicimos esto es porque incluso después del preprocesamiento es probable que haya ruido residual de alguno de los parámetros derivados de las imágenes de SAR. También pueden utilizar los límites del campo para definir los objetos, pero hemos aplicado una segmentación porque incluso dentro de un mismo campo agrícola puede haber diferencias en el crecimiento de los cultivos. Así que hemos permitido que esas diferencias en el desarrollo de la vegetación impulsen la creación de estos segmentos. Una vez que hemos creado nuestros segmentos ya sean objetos, ya sean segmentos o límites de campos, el siguiente paso es calcular el promedio del radar para cada uno de esos parámetros polarimétricos, al igual que el promedio de NDVI. Lo hemos hecho cultivo por cultivo y también para crear una ecuación de calibración global. Cuando comenzamos esta investigación hace unos años, empezamos con una simple regresión lineal, de modo que tomábamos un parámetro SAR y lo regresionábamos contra los valores de NDVI. Y por supuesto, esto tiene muchas limitaciones. Es un método menos robusto y solo podemos utilizar una respuesta de radar. Como acabamos de ver, hay una gran riqueza de datos en todos estos parámetros polarimétricos. Por eso es que recurrimos a algoritmos de aprendizaje automático para crear un tipo de algoritmo más robusto e inclusivo. Y hemos probado diferentes modelos de aprendizaje automático, redes neuronales, LS Boost y Random Forest. En esta versión, en esta sesión, vamos a centrarnos en Random Forest. La parte práctica de la sesión será sobre cómo crear ese modelo de calibración dentro de Random Forest. Seleccionamos Random Forest porque los resultados de nuestro modelado modelado de Random Forest ha sido comparable a otros resultados. Y también que Random Forest es un algoritmo bastante fácil de implementar en muchos softwares diferentes. A continuación, voy a explicar el ajuste del índice de vegetación de radar al modelo de dinámica de la estructura de los cultivos. y hay una razón muy importante por la que queremos introducir o utilizar el índice de vegetación de radar en este modelo. Si no hacemos este ajuste, estamos limitando las estimaciones del estado de nuestros cultivos a partir de los datos de radar. Solo cuando el satélite con el sensor de radar está adquiriendo datos y no queremos hacer eso. Así que el modelo Dynamics nos permite hacer estimaciones del estado de los cultivos a diario. El modelo lo pueden ver en la diapositiva y nos permite derivar mejor información temporal, estimaciones diarias y aún conservamos las estimaciones de subcampo porque estamos utilizando los datos de Sentinel 1. El modelo de dinámica de la estructura de los cultivos tiene dos componentes. Hay un componente que describe el crecimiento del docel del cultivo y un componente del modelo que describe la senesencia de los cultivos. Los parámetros del modelo son los siguientes. D es el descriptor estructural del docel. En nuestro caso, D es el índice de vegetación de radar que hemos calibrado con respecto al NDVI utilizando nuestro algoritmo de aprendizaje automático. En nuestro caso utilizamos regression de random forest. T son los días grados de crecimiento acumulados y en Canadá fijamos el inicio de la temporada de crecimiento al primero de mayo. Como tal, las únicas entradas al modelo Crop Structure Dynamics son el índice de vegetación de radar calibrado y los días grados de crecimiento. Luego, hay varios coeficientes que habrá que determinar y hemos utilizado el método de mínimos cuadrados para determinar estos coeficientes. A la derecha hay un ejemplo de los resultados del modelo de dinámica de la estructura de los cultivos. Este es un ejemplo de canola. Tenemos muchas líneas diferentes y diferentes puntos en este gráfico y estos representan la condición o el estado de la vegetación para los segmentos individuales de los que he hablado o si utilizan los límites de cada campo. Esto representaría el índice de vegetación para cada campo. En este gráfico, en el eje X, pueden ver los grados días de crecimiento y en el eje Y, el estado de la vegetación. Los puntos rojos representan la condición de la vegetación estimada a partir de los parámetros de SAR de Sentinel-1 y mostramos el NDVI óptico en verde como punto de comparación. Pueden ver inmediatamente que cuando se compara el índice de vegetación óptico con el índice de vegetación calibrado de SAR, que hay una correlación muy estrecha entre las dos estimaciones o mediciones. Los días grado de crecimiento son el promedio de las temperaturas máximas y mínimas diarias, menos la temperatura base. La temperatura base es el umbral por debajo del cual se produce poco crecimiento de los cultivos y eso va a variar según el tipo de cultivo. En Canadá, para nuestra región de interés, fijamos la temperatura base en 5 grados centígrados. Ese valor cambiará en función de la ubicación geográfica y del tipo de cultivo. Pueden descargar las temperaturas máximas y mínimas diarias de estaciones meteorológicas cercanas o disponer de otras fuentes de información para ello. A continuación, los grados días de cultivo acumulados se calculan simplemente sumando los grados días de cultivo de cada día diferente de cada día durante la temporada de cultivo. En este gráfico se encuentra un ejemplo del cálculo de los grados día de crecimiento acumulados. Las líneas azules representan las temperaturas mínimas y máximas y la línea roja representa la acumulación de grados día de crecimiento en toda la región. Así que ahora que hemos creado nuestros parámetros derivados de SAR y los hemos calibrado contra NDVI hemos entonces integrado ese índice de vegetación de SAR en nuestro modelo de dinámica de estructura de cultivos. Ahora podemos estimar el estado de los cultivos a diario y añadir una escala de campo. Estas imágenes muestran seis ejemplos de la estimación del estado de la vegetación. Esto es para los cultivos de colza en nuestra área de estudio y estamos estimando el estado de la vegetación entre 0 y 1 similar a NDVI. Como ya he mencionado el modelo de dinámica de la estructura de los cultivos nos permite estimar el estado cada día pero aquí solo estoy mostrando seis ejemplos en seis fechas y la razón por la que elegí estas seis fechas es porque el equipo de AARC ha recolectado datos de biomasa y mediciones de área foliar para los sitios de enfoque con el fin de comprender o mejor entender la relación entre nuestra métrica de calibración de radar y los parámetros biofísicos. Lo que estamos haciendo es calibrar el estado de la vegetación estimado con SAR a partir del modelo de dinámica de la estructura de los cultivos con la biomasa. Esto es trabajo en curso hemos completado esto para canola o colza pero tenemos estas mediciones para otros tipos de cultivos y vemos correlaciones bastante fuertes entre el índice de vegetación de radar y la biomasa en particular a principios y mediados de la temporada hasta el pico de crecimiento por lo tanto tenemos coeficientes de correlación de 0.88 y vemos una correlación más débil aunque todavía significativa durante el periodo de senescencia de los cultivos y esa menor correlación está muy probablemente relacionada con el hecho de que el docel está senescente perdiendo contenido de agua del docel y que también está afectando a la respuesta del radar. Con esto concluyo la primera parte de esta sesión aquí tienen algunas de las referencias que vieron en las diapositivas y ahora pasaremos a la segunda parte de la sesión que es el ejercicio práctico. Entonces esta siguiente parte fue armada por Emily Lindsay Heather McNair y Zhang Feng Zhao fue presentada en inglés por Emily Lindsay y como mencioné ha sido traducida al español y yo la seguiré presentando. Esta siguiente parte será una demostración práctica basada en la metodología descrita anteriormente y la demostración ilustrará los pasos para construir una serie temporal de SAR calibrada a NDVI. Estos pasos han sido adaptados del artículo de 2022 de Zhang Feng Zhao publicado en el International Journal de Remote Sensing. Comenzaremos este ejercicio práctico con una demostración de los pasos de procesamiento necesarios para preparar una imagen de SLC de Sentinel-1 utilizando el Snap software y exportar exportarla como una matriz de covarianza de 2x2. A continuación demostraremos cómo derivar algunos parámetros pseudo-polarimétricos a partir de la matriz C2 de datos polarimétricos con dos polarizaciones de Sentinel-1 utilizando Polsar Pro. Y por último demostraremos cómo utilizar la regresión de Random Force para obtener un modelo de SAR calibrado a NDVI utilizando Piton y cómo este modelo de regresión se puede utilizar para predecir para predecir diariamente el estado de los cultivos utilizando un modelo de dinámica de la estructura de los cultivos y los días grados de crecimiento. Para empezar, hemos descargado una sola imagen sobre nuestra área de estudio en Carmen, Manitoba, donde hemos recopilado datos de biomasa para cuatro tipos principales de cultivos durante el verano de 2019. Hay cinco imágenes NDVI libres de nubes para este periodo de tiempo y encontramos una imagen SLC de Sentinel-1 correspondiente de uno a cuatro días desde la imagen de Sentinel-2 durante esta temporada de crecimiento y con la misma geometría de visualización. Para calcular variables polarimétricas a partir de datos polarimétricos con dos polarizaciones, es necesario una matriz de covarianza de dos por dos, por lo que se requieren datos complejos o SLC, ya que estos datos conservan la información de la fase, a diferencia de los datos de GRD que no la conservan. Los pasos de preprocesamiento de esta demostración se realizan sobre una imagen del 27 de julio de 2019. Los datos pueden ser descargados sobre su área de estudio desde el portal de datos de la Alaska Satellite Facility o ASF. El archivo SIP que descargan puede ser leído directamente por SNAP. Si desean seguir el proceso esta demostración pueden utilizar pueden hacer una búsqueda para la imagen que utilizamos aquí usando el nombre que ven en esta diapositiva o también pueden utilizar una imagen sobre su propia área de interés. Y estos son los pasos a seguir para generar las variables cuasi-polarimétricas utilizando datos de Sentinel-1, SLC, NSNAP y Pulsar Pro. A continuación pueden ver los pasos para extraer estos parámetros y utilizarlos en una regresión Random Forest en Python para ajustar las variables cuasi-polarimétricas a los correspondientes valores de NDVI calculados de Sentinel-2 y crear entonces un SAR calibrado por NDVI para un tipo específico de cultivo. En este caso el SAR calibrado por NDVI es específico de los campos de maíz de la zona de estudio. A continuación el modelo de regresión de Random Forest se utiliza con un modelo de dinámica de la estructura del docel y con días de grado de crecimiento para estimar el estado del cultivo a diario. Esto se hace en MATLAB. Comenzaremos demostrando la primera parte de la metodología de procesamiento para generar una matriz C2 a partir de nuestra imagen SLC de Sentinel-1 descargada con cobertura sobre nuestros campos de maíz en nuestra área de estudio en Carmen, Manitoba y esto lo haremos en SNAP. Estos pasos incluyen la reducción de la extensión de la imagen para reducir el tiempo de procesamiento, la corrección radiométrica y geométrica, las mejoras de la imagen y el filtrado polarimétrico de especo o moteado para reducir el ruido en las imágenes. Durante la adquisición de las imágenes el sistema mundial de navegación por satélite registra la posición del satélite que se almacena y distribuye dentro de los metadatos de los datos de Sentinel-1. Se necesita una ubicación precisa del satélite para corregir cualquier movimiento en la trayectoria orbital del satélite que pueda producirse durante el funcionamiento normal del mismo, como por ejemplo el viento solar y los efectos gravitacionales. Un archivo de órbita preciso para los datos de Sentinel-1 puede ser descargado de la ESA y está disponible en un plazo de 20 días desde la adquisición de los datos y tiene una precisión de 5 centímetros. Para aplicar el archivo de órbita o el orbit file en SNAP, seleccionen el menú desplegable de radar y seleccionen Apply Orbit File de la lista de opciones. En Apply Orbit File Input Output Parameters deben seleccionar su archivo ZIP que es la imagen SLC que descargaron. Este es el archivo de entrada y deben especificar una ubicación de carpeta de salida y un nombre de archivo de destino de salida. En cuanto a los parámetros de procesamiento, seleccionen Sentinel Precise Auto Download como vector de estado de órbita y ejecuten la herramienta de procesamiento Apply Orbit File. El modo interferométrico de franjas anchas o Interferometric Whitesworth Mode o IW de Sentinel-1 proporciona una imagen de 250 kilómetros de ancho que consiste en tres subfranjas con una resolución de 5 por 20 metros. Tiene nueve ráfagas en la dirección longitudinal o azimuth y se puede aplicar un top split a los datos de Sentinel-1 corregidos en órbita para seleccionar las subfranjas y ráfagas que se aplican a su área de interés. Esto con el fin de reducir el tiempo de procesamiento mediante la disminución de la extensión de la cobertura de la imagen original. En este caso, todos nuestros campos de maíz se encuentran dentro de la subfranja IW2 por lo que podemos excluir las subfranjas IW1 e IW3. Esto dependerá de la ubicación y el tamaño de su área local de interés. Podemos reducir aún más las ráfagas en la dirección azimutal para seleccionar solo las ráfagas número 3 a 6 de 9. Para ejecutar el tops split, seleccionen el Sentinel-1 tops en el menú desplegable radar y seleccionen S1 Sentinel-1 top split, utilicen la imagen corregida en órbita como entrada y definen la ubicación del archivo de salida. En la pestaña de Processing Parameters elijan la subfranja apropiada, en este caso como mencionamos, seleccionamos la subfranja IW2 y entonces reduzcan el número de ráfagas si es apropiado y lo hacen deslizando las flechas. Seleccionen ambas polarizaciones y ejecuten la herramienta de S1 tops split. Entonces, a este punto se ha utilizado el archivo Orbit para corregir los errores de posicionamiento en la órbita del satélite y ahora se debe entonces realizar una calibración radiométrica en la extensión espacial recién refinada. La herramienta de calibración radiométrica se puede utilizar para convertir los valores de los números digitales de los datos SLC en retrodispersión corregida radiométricamente utilizando tablas de búsqueda de calibración proporcionadas en el nivel 1. Esto reduce el sesgo radiométrico a la vez que preserva los canales de intensidad y fase. Para ejecutar la corrección radiométrica en la pestaña Radar Processing seleccionen Radiometric y luego abran la herramienta Calibrate en el menú desplegable. En la pestaña Input Output Parameters seleccionen el archivo S1 Top Split como archivo de entrada y especificen una ruta de archivo de salida. En la pestaña Processing Parameters seleccionen ambas polarizaciones y Save as Complex Output para preservar la información de fase de los datos de SLC. Ejecuten la herramienta de calibración. La herramienta Sentinel-1 Topps Deburst se utiliza para reducir la distorsión de la imagen entre las líneas de ráfaga en la imagen. La herramienta Deburst remuestrea y fusiona las ráfagas a una cuadrícula de espaciado de píxeles común y elimina las líneas de ráfaga como pueden ver en la imagen inferior. Para abrir la herramienta Deburst en la pestaña Radar Processing seleccionen Sentinel-1 Topps y Sentinel-1 Topps Deburst. En los parámetros de Input Output de la herramienta seleccionen el archivo de salida Calibrated Output File del paso anterior y definan un archivo de destino de salida. Seleccionen ambas polarizaciones en la pestaña Processing Parameters. Ahora ejecuten la herramienta e inspeccionen las imágenes procesadas y no procesadas para asegurarse de que las líneas de ráfagas han sido eliminadas. En el siguiente paso hacemos el filtrado polarimétrico y este filtrado polarimétrico de moteado se realiza a diferencia del filtrado de moteado normal para preservar la información de fase y la información polarimétrica a la misma vez que reducimos el moteado. La salida del filtro polarimétrico de moteado en SNAP también se convierte en la matriz de covarianza que es otro paso de procesamiento necesario. SNAP tiene cuatro algoritmos de filtrado de moteado polarimétrico incorporados en la herramienta de filtrado de moteado polarimétrico. Estos son Boxcar, Intensity Driven Adaptive Neighborhood, Refined Li y el Improved Li Sigma. Es importante tener en cuenta que no existe un filtro perfecto. y que todos reducen el ruido de diferentes maneras. Un filtro de moteado ideal reduce el ruido y preserva las características lineales y la información de textura. Así que elijan el algoritmo y el tamaño de ventana que mejor se adapte a su aplicación. En este caso, hemos seleccionado un filtro Boxcar con un tamaño de ventana de 7x7. En general, para las aplicaciones agrícolas en las praderas de Canadá, estamos viendo campos muy grandes, muy extensos, por lo que podemos elegir un tamaño más grande de ventana de filtro de moteado. Un tamaño de ventana más pequeño preserva las características pequeñas y lineales, mientras que una ventana más grande crea un resultado más homogéneo. Para ejecutar el algoritmo de filtrado polarimétrico de Speckle, seleccionen la imagen de D-Burst como archivo de entrada en la pestaña de Input-Output Parameters y defina una ruta de archivo de destino de salida. Seleccionen el algoritmo de filtrado de Speckle y el tamaño de la ventana. Como mencioné, hemos utilizado un filtro Boxcar con una ventana de 7x7. Ejecuten la herramienta e inspeccionen los resultados. Se sugiere que comparen los resultados utilizando múltiples tamaños de ventanas y algoritmos antes de procesar todas sus imágenes de Sentinel-1. La corrección geométrica del terreno convierte los datos de SLC en un sistema de coordenadas y también corrige la distorsión del terreno en las imágenes debido a las diferencias de elevación y esto lo hace utilizando un modelo de elevación digital. La corrección geométrica del terreno también remuestrea la imagen. Así que la imagen superior es la imagen corregida por Speckle pero todavía no tiene la corrección geométrica y pueden ver que esta imagen no está proyectada en un sistema de coordenadas. Al aplicar la corrección del terreno en la imagen inferior pueden ver que se reorienta o invierte y voltea cuando hay compararla con la imagen no corregida. Para ejecutar la herramienta de corrección del terreno deben de ir al menú desplegable radar y seleccionen la opción geométrica seguida de la corrección del terreno y por último la herramienta de corrección del terreno Range Doppler. Seleccionen los parámetros de input output adecuados en la pestaña Processing Parameters seleccionen ambas bandas de origen y el modelo de elevación digital de SRTM un segundo que es descargado automáticamente para la ubicación de la imagen por snap. Seleccionen interpolación bilineal como método de remuestreo y el espaciado de píxeles apropiado en metros. Deje todas las otras opciones por defecto al menos que sea necesario y no aplique una normalización radiométrica. entonces para ahorrar tiempo y completar las tareas o el flujo de procesamiento por lotes en snap todos los pasos de procesamiento anteriores que presenté que vieron pueden ser configurados utilizando el snap graph builder para automatizar ese flujo de trabajo de preprocesamiento y esto es especialmente útil cuando necesitan procesar muchas imágenes. Solo asegúrense de seleccionar todos los parámetros correctos de input output y procesamiento para cada herramienta. Un gráfico guardado puede ejecutarse a través de la herramienta de procesamiento por lotes para entonces ahorrar tiempo. El paso final en snap es exportar la matriz C2 corregida de terreno para usarla en Pulsar Pro así como exportar la imagen corregida de terreno como GeoTiff para usarla como imagen maestra georeferenciada al convertir del formato Pulsar Pro de nuevo a GeoTiff. Para exportar una imagen desde snap en la pestaña archivo seleccionen las opciones de exportación y naveguen hasta las opciones de formato SAR al formato Pulsar Pro. Exporten a una nueva ubicación de carpeta de trabajo y nombren la nueva carpeta C2. Entonces exporten también el archivo procesado como GeoTiff a otra ubicación o a otra carpeta. A continuación naveguen hasta la carpeta C2 exportada y abran el archivo config.text en el blog con el editor de notas o de textos. Editen el polar type de dual a pp2 y guarden este archivo. Esto permitirá que Pulsar Pro reconozca los datos como una matriz 2x2. Los siguientes pasos se harán con Pulsar Pro incluyendo la extracción de parámetros cuasi polarimétricos de la matriz C2. Si aún no han descargado Pulsar Pro en sus computadoras, descárguenlo desde el enlace que ven aquí y asegúrense de seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación. esta demostración utiliza la versión de Pulsar Pro 6.0.3 la edición Biomasa. También tendrán que descargar todos los paquetes y dependencias que ven a la derecha si no están ya instalados en sus computadoras. Después de importar la matriz de covarianza en Pulsar Pro y configurar el entorno, utilizaremos Pulsar Pro para extraer los elementos de la matriz, los componentes Stokes, los parámetros Child y los parámetros de descomposición utilizados para calibrar a NDVI. Una vez que Pulsar Pro haya sido descargado e instalado correctamente, abra Pulsar Pro Bio desde el menú principal del software. En la pestaña Entorno o Environment del programa Biomas versión 1.0 seleccionen Single Dataset o Datos Únicos Pulsar y naveguen hasta su carpeta de trabajo C2 que contiene ese archivo que editamos, el archivo de texto de configuración. Si todo se ha hecho correctamente, la parte inferior izquierda de la herramienta Biomas debería mostrar que Pulsar Pro puede leer correctamente la matriz C2 y deben de poder seleccionar todas las otras opciones en la barra de herramientas. Los primeros parámetros que vamos a calcular en Pulsar Pro son los elementos de la matriz de covarianza C1-1, C2-2 y SPAN. Bajo Proceso, Elementos de Matriz, los directorios de entrada y salida ya están especificados, pero pueden cambiar la carpeta de salida a una nueva carpeta si es necesario. Primero, vamos a procesar módulos C1-1 o BB, módulos C2-2 o BH y los parámetros SPAN lineales de elementos de la matriz. Módulo es la representación lineal de la amplitud de la matriz C2 y SPAN es la potencia total o intensidad de la suma de todos los elementos de la matriz. Una vez ejecutada la herramienta, verán los nuevos elementos de la matriz en su carpeta C2 junto con los archivos originales. Utilizando la matriz de covarianza, podemos calcular los cuatro parámetros de STOX en Pulsar Pro. A partir de estos parámetros de STOX podemos calcular varios parámetros secundarios de STOX que describen la naturaleza de la onda dispersa. Para generar los parámetros de STOX en la pestaña Proceso seleccionen Funcionalidades Polarimétricas y abran la herramienta de Proceso Parámetros STOX. Seleccionen los directorios de entrada y salida de la carpeta C2. Pueden elegir los parámetros que deseen generar, pero aquí hemos elegido los que fueron sugeridos en la primera parte de esta sesión. Bajo los componentes STOX seleccionen los cuatro componentes STOX. En las opciones para los ángulos de STOX seleccionen Orientación, Orientation Angle y Elipticity Angle. En cuanto a los descriptores de onda también se sugieren los valores propios L1 y L2, el grado de polarización lineal y la relación de polarización lineal. También deben de seleccionar el tamaño de la ventana de procesamiento. En este caso utilizamos una ventana de procesamiento de 5x5. Y aquí generamos los parámetros de descomposición, entropía y alfa. En el menú procesamiento seleccionen la herramienta entropía, anistropía y descomposición alfa. Elijan los directorios de entrada y de salida e input-output apropiados y seleccionen los siguientes parámetros a generar, alfa, entropía y entropía de Shannon. Utilice el mismo tamaño de ventana de procesamiento de 5x5 que fue utilizado en la herramienta de parámetros de STOX. Cuando ejecuten esta herramienta comprueben que los parámetros procesados se almacenaron en la carpeta C2. Una vez que todos los parámetros han sido escritos en su carpeta C2, el siguiente paso es convertir los archivos .bin de Pulsar Pro de nuevo a una salida de GELTIF para que entonces podamos procesar y extraer los valores de nuestros campos de maíz para cada uno de los parámetros cuasi polarimétricos calculados. Hay varias maneras de hacer esto, pero hemos encontrado que la forma más fácil de convertir desde el formato de imagen Pulsar Pro a un GELTIF que es fácilmente leído por otros softwares de procesamiento de imágenes es utilizando GDAL y Python. Pulsar Pro no lee ni interpreta información georreferenciada y por esta razón tenemos que volver a convertir al formato original y utilizar el archivo de referencia GELTIF, ese archivo georreferenciado maestro que exportamos desde Snap cuando también exportamos la matriz C2. El script de este ejemplo utiliza GDAL y Python 3.6 o superior para escribir los archivos .bin individuales de la carpeta C2 en geotiff. También necesitarán crear una lista de todos sus parámetros como nombres de archivos para que el script los lea. En este ejemplo he utilizado Spyder en el entorno Anaconda para ejecutar el script pero cualquier IDE de Python funcionará siempre y cuando GDAL esté instalado y se utilice Python 3.6 o superior. Los únicos cambios realizados en el script son los parámetros en la parte inferior del script donde deben especificar el directorio de la carpeta C2 de entrada y el directorio para guardar los archivos que se convierten a geotiff. Antes de aplicar la regresión de Random Forest para calibrar los parámetros de SAR con el NDVI es importante señalar que primero hay que extraer el NDVI promedio de los datos de Sentinel-Dolfe y los valores de los parámetros de SAR de los diferentes objetos. En este caso se realizó una segmentación de imágenes de las imágenes basadas en objetos para delinear aquellos objetos a nivel de subcampo utilizando las imágenes ópticas. Estos objetos se utilizaron para extraer los valores medios de todos los parámetros de SAR. En nuestro ejemplo se utilizaron las imágenes de NDVI de Sentinel-2 todas las imágenes de NDVI se utilizaron en una segmentación utilizando un software llamado eCognition Developer. Se sugiere una segmentación basada en objetos utilizando datos ópticos como método para generar o definir los objetos o los segmentos. Esto reduce la cantidad de moteado en los datos de SAR y limita los efectos de la heterogeneidad a nivel de campo. Como alternativa se puede utilizar una delineación poligonal de los límites de los campos para el tipo de cultivo elegido. Entonces, esto sería generado por alguna persona pero preferiblemente a nivel de subcampo para centrarse en las zonas de homogeneidad espectral y limitar las variaciones dentro del campo. Una vez que tenemos nuestros segmentos u objetos para los campos de maíz sensados en nuestra área de estudio, realizamos una extracción zonal media de cada parámetro a nivel de segmento para crear una tabla de valores medios para cada fecha de imagen de Sentinel-1 y la correspondiente imagen de Sentinel-2, NDVI de Sentinel-2. El formato final de la tabla CSV es el siguiente. La tabla debe contener un valor de identificación para el segmento del subcampo, en este caso maíz, seguido de la fecha de adquisición de la imagen. La variable Y para la regresión de Random Forest es nuestro valor S2 de NDVI conocido para cada uno de nuestros objetos de campo, o sea, es calculado para cada uno de los segmentos o objetos. Por último, tenemos los 17 parámetros X, que son los parámetros calculados de Sentinel-1, así que son los parámetros polarimétricos que se utilizaron para crear el modelo de regresión de Random Forest de SAR calibrado por NDVI. En la tabla de la derecha, para maíz, hay un valor NDVI seguido de un valor extraído de todos los parámetros polarimétricos de Sentinel-1. A continuación, mostraré un script sencillo en pitón para hacer la regresión con Random Forest. se seleccionó Random Forest como método de regresión. Random Forest es un método de aprendizaje por conjunto que puede aplicarse a problemas de clasificación y regresión y es útil para identificar relaciones no lineales. El script incluido en esta demostración se creó en Google Colab y utiliza SickItLearn para la regresión de bosques de Random Forest como paquete Random Forest Regressor. Las dependencias para este script son una tabla CSV con el formato explicado en la diapositiva anterior y cómo se muestra a continuación. SickItLearn es una biblioteca de aprendizaje automático de código abierto que contiene métodos de aprendizaje supervisado y no supervisado. también proporciona varias herramientas para el ajuste de modelos el preprocesamiento de datos la selección de modelos la evaluación de modelos y muchas utilidades. Nuestra tabla de datos de Quorn de maíz contiene las 17 variables polarimétricas calculadas de Sentinel-1 y los valores de NDVI calculados de Sentinel-2 a nivel de objetos para las fechas de Sentinel-1 y Sentinel-2 correspondientes. Los objetos se identifican en la primera columna de datos seguidos de una variable con la fecha de cada imagen y el valor de NDVI de Sentinel-2 correspondiente. Lo ideal es que la imagen de Sentinel-2 sin nubes corresponda a entre 1 a 4 días con la imagen de Sentinel-1. El resto de las variables de la tabla son los parámetros polarimétricos derivados de SAR y el promedio a nivel de objeto de subcampo para cada uno de los campos de maíz de nuestros datos de referencia. La primera parte del script importa los paquetes necesarios y el archivo de datos CSV de nuestros campos de maíz en nuestra área de estudio. Utilizamos numpy para convertir los datos en una matriz y para definir las variables independientes y dependientes en los datos. Es importante revisar la calidad de los datos en este punto ya que el algoritmo Random Force Regression no se ejecutará con valores de datos desconocidos. A continuación los datos son divididos aleatoriamente en datos de entrenamiento y de prueba. En este caso el 30% de las muestras se eliminan del conjunto de datos para ser utilizadas en el paso final de validación. Después se ejecuta la regresión de Random Forest en los datos de entrenamiento que son el 70% del conjunto de datos con un número de árboles fijado en 500 y este valor puede cambiarse para reflejar el valor mínimo en el que converge el error en el modelo de Random Forest. A continuación predecimos con el modelo y calculamos la precisión del modelo y el error absoluto medio utilizando el conjunto de datos de prueba del paso 3. Opcionalmente este modelo que utiliza todas las variables de entrada se puede utilizar como línea de base para investigar la importancia de las características y probar entonces la implementación de un método de reducción de variables para mejorar la precisión del modelo de regresión de Random Forest. En este ejemplo tenemos dos características de gran importancia para predecir el NDVI que son la variable del módulo C22VH y el parámetro de Stokes Child el primer valor propio o eigenvalor. Esta información puede utilizarse para ajustar el modelo de regresión de Random Forest y reducir la dimensionalidad de los datos con un número relativamente bajo de variables de entrada procedentes de la misma fuente de datos y el alto nivel de precisión del modelo no se aplicaron otros métodos de selección de variables. Una vez calculado el SAR calibrado por NDVI mediante la regresión de Random Forest las estimaciones calculadas que son los puntos azules en la figura de la derecha se ajustaron al modelo de dinámica de la estructura del cultivo para crear una curva de serie temporal diaria por grados de día de crecimiento que representa el crecimiento y el estado estacional del cultivo de maíz. Las líneas del modelo se ajustan a la curva utilizando el modelo dinámico de la estructura del docel para interpolar una serie temporal diaria utilizando la ecuación mostrada que en este caso se programó en MATLAB. El modelo de dinámica de la estructura del cultivo ajustado con el Cal NDVI de Sentinel 1 SAR identifica la tendencia temporal esperada a medida que progresa el crecimiento del maíz y a medida que el maíz se nece y pierde agua rápidamente. Al principio de la estación los cultivos se desarrollan rápidamente lo que conduce a un pico de biomasa a mediados de la estación seguido de un periodo de senescencia y finalmente la cosecha. D es el descriptor estructural del docel que se establece como el valor SAR calibrado por NDVI. T son los días grado de crecimiento acumulados en Canadá a partir del primero de mayo. El modelo describe la estructura del docel en dos partes crecimiento y senescencia. El periodo de crecimiento se define mediante una ecuación logística con los parámetros B y T y T y el coeficiente B es la tasa de crecimiento relativo en el punto de inflexión de T y la senescencia se define mediante una ecuación exponencial con los parámetros A y T S A es la tasa de senescencia T S representa el grado de crecimiento acumulativo en la que D disminuye a cero debido a la senescencia Se espera cierta variación en el modelo ya que la zona geográfica de Kármán Manitoba es una zona geográfica extensa y presenta variabilidad de tipos de suelos con una variabilidad esperada en la fenología de crecimiento de los cultivos La relación entre la condición del cultivo derivada de Sentinel-1 y la biomasa puede evaluarse estadísticamente utilizando muestras que miden la biomasa en diferentes etapas de crecimiento para determinar la correlación y sensibilidad del modelo Y eso concluye la demostración aquí hay algunas referencias adicionales y también una lista de colaboradores que ayudaron a preparar este tutorial Ahora pasaremos a la parte de preguntas y respuestas Por favor escriban sus preguntas en la ventana de preguntas y las responderemos en el orden en que fueron recibidas Pondremos el documento de preguntas y respuestas en la página de esta capacitación en los próximos días Aquí tienen la información de contacto de los instructores que armaron el material de hoy Heather Emily y Jean Finn también el enlace a la página de esta capacitación y a la página de RSET al igual que nuestros medios sociales Muchísimas gracias especialmente a la doctora McNairn a Emily Lindsay y a la doctora Xiao por armar esta presentación y demostración ahora estaremos comenzando la sesión de preguntas y respuestas donde tenemos los instructores en línea para contestar sus preguntas Ok, entonces hemos estado recopilando las preguntas que han estado escribiendo en un documento de Google y el documento lo estamos compartiendo en pantalla así que básicamente vamos a comenzar desde el principio ya hemos estado contestando las preguntas que han estado escribiendo así que pues nada comenzamos desde arriba y la primera pregunta es ¿para qué por qué no se utilizan imágenes de Landsat que tienen más resolución temporal y espacial? Y la respuesta es que se podrían haber utilizado los datos de Landsat y la razón por la cual elegimos Sentinel-2 fue por la cobertura temporal de estos satélites con la cobertura temporal de Landsat y también los problemas de cobertura de nubes generalmente hay menos imágenes de Landsat disponibles para construir el modelo además las bandas de Sentinel-2 roja y la infrarroja cercana tienen una resolución espacial de 10 metros mientras que las bandas equivalentes de Landsat tienen una resolución espacial de 30 metros así que sí nada más para añadir un poquito más aquí la resolución de temporal de lanzas es de 16 días la de Sentinel-2 es de 5 días así que obviamente hay más probabilidad de adquirir imágenes sin nubes utilizando Sentinel-2 y también que la resolución espacial de Sentinel-2 es mayor para ciertas bandas en comparación a Landsat la segunda pregunta creía que los productos de modis sólo están disponibles semanas después de su adquisición qué producto modis usa el CCAP para tener el NDVI de modis semanalmente la respuesta es que los datos originales pueden ser descargados del servicio geológico de los Estados Unidos o de la NASA la reflectancia y del NSIDC que es un centro de archivo de datos también de la NASA el AAFC genera modis NDVI directamente a partir de los datos diarios de reflectancia de superficie y esto se hace utilizando los datos de modis terra L2 de 250 metros y también se utiliza la extensión diaria de la de la cobertura de nieve utilizando los datos de modis terra L3 y estos son de 500 metros los datos utilizados son observaciones de la más alta calidad para crear composiciones digamos o mosaicos semanales del máximo NDVI bajo cielos despejados utilizando el sistema canadiense de monitoreo de tierras agrícolas CONS se llama por sus siglas en inglés e implementado por el doctor Andrew Davidson director de operaciones del OE de AAFC el sistema CONS está automatizado para buscar datos a diario y estos datos se descargan y los mosaicos HDF se extraen a Geotiff y luego se procesan normalmente los datos tardan entre 24 y 48 horas en estar disponibles en los archivos aunque a veces hay problemas con el sensor o el procesamiento así que puede algunas veces que este periodo sea mayor a 48 horas CONS gestiona los datos que faltan por lo que puede procesar datos incompletos entonces este sistema ha estado funcionando en diversas formas desde 2009 y todos los datos semanales de NDVI para la temporada de cultivo canadiense están disponibles de forma gratuita en el portal de datos abiertos de Canadá y los datos proporcionados se someten o son sometidos a un control adicional por parte de Statistics Canadá antes de ser utilizados por CCAP y aquí tienen un enlace con más información la tercera pregunta ¿se puede utilizar el NDVI para el monitoreo de bosques o solamente es funcional para el monitoreo de cultivos? la respuesta es que el NDVI se ha utilizado ampliamente para monitorear la condición de muchos tipos de vegetación y se usa para monitorear los bosques y las condiciones de los bosques la cuarta ¿tenemos que hacer una base de datos de NDVI para los cultivos de cada país debido a que no se producen los mismos alimentos en cada país? por ejemplo si en Estados Unidos se cultiva trigo y en Centroamérica también ¿se podría usar el mismo NDVI en la interpretación y el análisis del estado de este cultivo aunque las condiciones del tipo de tierra y las condiciones atmosféricas sean muy diferentes? esta es una muy buena pregunta se necesita llevar a cabo más investigaciones para probar la solidez o la transferabilidad de las ecuaciones de calibración así que todavía no sabemos si una ecuación desarrollada digamos para trigo en una región sería aplicable al trigo en otra región esto tendría que ser explorado en otras investigaciones se han descubierto que los algoritmos de aprendizaje automático bien entrenados pueden funcionar bien cuando se transfieren a otros sitios pero independientemente los procedimientos y métodos son probablemente transferibles por ejemplo se han la doctora McNair y su equipo ha utilizado los mismos métodos para cuatro tipos de cultivos diferentes maíz canola trigo y soya la quinta pregunta existen formas de hacer los pasos de preprocesamiento con SNAP mediante código si existiera me pudieran indicar dónde encontrar la información al respecto la respuesta es que pitón puede ser utilizado con SNAP para todos los pasos de preprocesamiento y es una buena opción para automatizar los diferentes pasos la sexta pregunta el proceso de descomposición polarimétrico también puede ser realizado mediante SNAP ¿por qué se lleva a Pulsar Pro? ¿comodidad? ¿conocimiento? ¿buenos resultados? ¿o podría replicarse lo mismo en SNAP? la respuesta es que SNAP puede utilizarse para calcular parámetros polarimétricos a partir de datos totalmente polarimétricos y ya que estamos utilizando datos de Sentinel-2 que solo tienen que no son totalmente polarimétricos solo tienen dos polarizaciones SNAP no es capaz de reconocer los datos como polarimétricos así que no puede hacer ese procesamiento mientras que Pulsar Pro puede leer la matriz C2 generada a partir de los datos de Sentinel-1 de Sentinel-1 de SLC de Sentinel-1 y lo siento arriba me equivoqué dije Sentinel-2 cuando me refería Sentinel-1 los datos polarimétricos de Sentinel-1 que son de dos polarizaciones nada más la siguiente pregunta la número 7 existe algún inconveniente si en los datos ópticos se usa el resampling de nearest neighbor y para los datos de radar se usa el resampling bilinear ambos deberían de tener el mismo resampling la respuesta es que el método de resampling o remuestreo no debería de afectar significativamente los resultados de la corrección de terreno la siguiente pregunta la número 8 en caso de no necesitar los archivos de preprocesamiento se pueden trabajar con archivos virtuales en snap y solamente guardar el archivo final la respuesta es que si es posible guardar los archivos de salida para cada uno de los pasos de preprocesamiento como archivos virtuales pero el problema es que los archivos virtuales se almacenan en la memoria del sistema y esto puede hacer que los pasos de procesamiento posteriores sean bastante más lentos la siguiente pregunta la número 9 ¿de dónde descargamos el programa para los NDVI de Sentinel-2? y la respuesta es que las imágenes de Sentinel-2 sin nubes que corresponden al tiempo de adquisición de imágenes de Sentinel-1 pueden ser descargadas de la página de la ESA y el NDVI puede ser calculado utilizando SNAP la siguiente pregunta ¿puede resumir en forma acotada cómo se aplicó el proceso de segmentación y su objetivo? ok la respuesta es que el proceso de segmentación de imágenes se aplicó con un software llamado e-cognition que es un software comercial se puede utilizar cualquier software de segmentación la segmentación la segmentación se aplicó a los datos ópticos incluso después del filtrado los datos SAR pueden ser ruidosos así que como tal el uso de segmentos los objetivos o los segmentos hechos creados por varios píxeles de SAR ayuda a reducir aún más el ruido así que no queríamos usar límites de campo porque es posible que la condición o el estado de los cultivos varíe a través de un solo campo o de un solo cultivo la siguiente pregunta ¿cómo sería la dispersión dominante en cultivos de arroz acuático parecido a un pantano y qué algoritmos recomiendan para este tipo de cultivos con estas características la respuesta es que el mismo flúo de trabajo puede ser aplicado para digamos arroz sin embargo deben desarrollar una calibración específica para arroz inundado y realizar una prueba para ver qué tan bien funciona un índice de vegetación de SAR para estimar el estado del arroz la pregunta número 12 mi pregunta es cómo resolver un error de corrección radiométrica en las imágenes de radar porque cuando aplico esta corrección las bandas virtuales me aparecen vacías sin datos la respuesta es que el resultado de la corrección radiométrica no debe aparecer vacío quizás este sea un error que está relacionado con el uso de las capas virtuales como salidas y la recomendación es que si tienen problemas con los pasos de procesamiento utilizando SNAP que por favor se comuniquen con Emily o con Nina con Xiang Feng y hemos puesto sus correos electrónicos aquí para que las contacten directamente la siguiente pregunta la número 13 ¿puedo incorporar en modelos locales datos ya procesados por ustedes para ampliar el número de observaciones en los modelos? la respuesta es que esta es una idea muy interesante si sus tipos de cultivos son similares a los nuestros entonces sería interesante agrupar los datos para crear un modelo más sólido y si están interesados en hacer esto por favor comuníquense ya sea con Heather con Emily o con Xiang Feng con Nina la siguiente pregunta ¿por qué no usar Sentinel-1 GRD y cuáles serían los mejores índices para ajustarlos al NDVI a partir del GRD en el Sentinel Hoop? la respuesta es que no 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 se pueden no es posible derivar parámetros polarimétricos con los datos GRD porque esos datos no contienen la fase solo contienen la intensidad por eso hay que utilizar los datos de SLC para derivar los parámetros polarimétricos la siguiente pregunta la número 15 ¿son más fiables los resultados de estos modelos forzados con datos ópticos o SAR? además ¿son fiables los datos para culturas leñosas? la respuesta es que la ventaja de utilizar SNAP para perdón datos de radar para esta metodología permite estimar el estado de los cultivos a una resolución más alta o sea a una resolución subcampo y también una resolución temporal mayor a diario y esto no es algo que podríamos obtener utilizando datos ópticos cuando deseamos monitorear cultivos especialmente cuando deseamos monitorear cultivos en regiones extensas y en una forma operacional la siguiente pregunta la número 16 cómo podríamos abordar cultivos permanentes y semi permanentes de especies umbrófilas o esiófitas que crecen al sombrío ejemplo café que crece bajo la sombra del plátano es decir superficies cultivadas con más de una especie cómo se comporta el grado de dispersión en estas áreas la respuesta es que esta es una pregunta muy interesante y esta metodología no ha sido probada o aplicada en cultivos perenes o sistemas de cultivos mixtos esperamos que haya limitaciones en cuanto a que en cuanto a la penetración de la señal de radar a través del docel en estos sistemas donde hay digamos dos cultivos o cultivos bajo sombra ya que la estructura del cultivo y de la vegetación es más compleja así que estaríamos interesados en conocer los resultados si es que ustedes están intentando hacer este tipo de investigación Taucom y NYSAR podrían ser interesantes para el monitoreo de este tipo de cultivos ya que tienen una mayor cantidad de biomasa y estos satélites operan en la banda L y la banda L permite mayor penetración de la señal a través de la vegetación así que probablemente datos con estos satélites serían más relevantes para este tipo de estudios la siguiente pregunta la número 17 es posible usar datos digamos de Saocom en lugar de datos de Sentinel 1 los pasos serían similares a lo explicado la respuesta es que sería muy interesante probar estos métodos utilizando datos de Saocom pueden seguir el mismo flujo de trabajo pero necesitarían nuevas ecuaciones de calibración entonces si van a explorar este tipo de investigación con datos de Saocom sería muy interesante escuchar cuáles fueron sus resultados la banda L podría ser muy útil para cultivos de con biomasa más alta la pregunta 18 cuál sería el beneficio de usar esta metodología de Saocom calibrado versus seguimiento con NDVI de Sentinel 2 si con la segunda se puede obtener la misma curva de NDVI me pareció que habían imágenes suficientes imágenes de Sentinel 2 para hacer la calibración así que imagino también que podrían haberlo para el uso futuro la respuesta es que en el caso en la experiencia de utilizar estos datos para el oeste de Canadá no hay tantas imágenes ópticas libres de nubes ese es el problema solo podemos obtener de 4 a 5 imágenes sin nubes de Sentinel 2 para cada temporada de crecimiento así que con este enfoque utilizando óptica o imágenes ópticas de radar podemos ampliar y tener una cobertura de datos más frecuentes utilizando NDVI perdón SAR calibrado por NDVI a ver entonces pareciera que esa es la última pregunta entonces como acaba de entrar yo creo que lo que vamos a hacer con esta pregunta es contestarla en vivo en vez de escribirla so we'll just go ahead and perhaps respond to this question live so the question is I didn't understand the SAR cal NDVI fitting was each segment or object analyzed with a specific random forest regression model for each date in this case if during the phenological cycle of the crop I have six images should I create six random forest regression models so perhaps you can answer that and I will do the translation on the fly sure Erica I can answer that so no we pool all of the data that we have collected both the SAR data and NDVI data for the entire growing season and we create one random forest calibration model for the whole growing season so each crop type has one calibration equation okay thank you very much Heather la doctora McNair fue quien contestó la pregunta y nos indica que no que recopilaron todos los datos de radar y NDVI de todo durante toda la temporada de crecimiento y crearon un solo modelo así que cada tipo de cada cultivo tiene una calibración ok entonces a ver si hay algo más ok esa es la última pregunta ok entonces con eso concluimos esta sesión quisiera agradecer a los instructores a Heather McNair a Emily Lindsay a Zhang Feng Zhao por esta excelente sesión quisiera también agradecer al equipo de R-SET a Jonathan O'Brien Sarah Kutshall Natasha Johnson Griffin Brock Levins y David Barbato y también a Sean McCartney y a Mita Meta y por supuesto agradecer a todos los participantes esto finaliza esta capacitación acuérdense que la tarea ya está en la página así que por favor si desean tener obtener un certificado de finalización deben de entregar la tarea antes de la fecha límite que es el 25 de abril así que antes de cerrar quisiera darles la oportunidad para que los instructores de hoy digan unas palabras so final words for the instructors today si por favor no duden en contactarla o a Sean Feng Zhao si tienen alguna pregunta sobre el material la demostración de hoy también quisiera darle la oportunidad a la doctora McNairn para que dé unas palabras de cierre so Dr. McNairn would you like to say some closing words sure Erica just I want to thank everyone who joined into the webinar and thanks to NASA ARSAT for the fabulous training and SAR that they've been developing as Emily said please reach out to us if you have any questions we'd love to hear from you and just I'm super excited to see all of you excited about radar so it's been a pleasure thanks Erica thank you so much Heather it's a great pleasure to have you here again you're seasoned RSAT instructor so la doctora McNair nos recordó y que cualquier pregunta no duden en contactarla a ella o a cualquiera de los otros instructores de hoy y que está muy emocionada en ver toda la emoción que ustedes tienen en el uso de radar y habrán muchas otras oportunidades y fuentes de datos en el futuro cercano así que con eso cierro esta sesión cierro esta capacitación nuevamente gracias a todos y deseándoles un excelente día hasta luego chau